...Lorada, Marana, Damia Serránca... ...estamos ya en esos 20 segundos de cortesía... ...y recordadores, tiempo, diarilla... ...son los chicos que quieren agradar... ...hay que tener una línea un poquito más pausada... ...¡Puriteri! Bueno, pues ahí está otra vez Luis Luis Alimba, primera Se ha apoyado por Israel Vamos allá, un espacito, un espacito Y bien, bien, un abrazo Un fuerte abrazo para ellos Han salido con muchísimas manos Pero mira por ella Para guardar, recibeis un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto ¿Está mal ahí? Para la mía, con mi caminar Sí ¿Está bien? Bueno, pues ya cambian las posiciones Va a ir al primero Ismael Bueno, pues ahí lo tenemos Dos tajitos que van a ser Dos minutos Os queda uno ¿Cómo hará? Últimos 30 segundos ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cámara! ¡Venga uno! ¡Venga uno! ¡Venga! ¡Pídensela! ¡Pídensela ahí! ¡Pídensela! ¡Pídensela! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierto! ¡Rebarcados! ¡Por favor!